¡Hola, entrenadores! ¿Cómo están? Al fin, gente, al fin se despide la Copa Psíquica Ya el día de mañana va a regresar la Liga Super, la Liga Ultra Se mantiene la Liga Master Y para dar el mejor cierre posible Vamos a estar utilizando al que quizá sea el Pokémon más raro de todo el meta Y no, no les estoy hablando de Victini que aquí lo tenemos en la pantalla Les estoy hablando de otro juego Siendo Armouron Porque es de esa clase de Pokémon que para tenerlo debajo de 1500 De momento la única alternativa, la única opción Es hacer una cuenta pequeña, eclosionar huevos de 10 kilómetros Tener la suerte de que te salga uno debajo de la cuenta menos de nivel 17 Una vaina así Y ya pasártelo a la cuenta principal Que en este caso pues quiero agradecerle a Blood por hacer esto posible Decirle que muchas gracias Y total, lo jugamos con lo recomendado según PeeBeePoke Siendo el básico de incinerar y de cargados show que psíquico Carga de fuego Tan solo vea lo que le estamos quitando al Rapidash Con puros básicos Más de mitad de vida le hemos sacado Golpe de cuerpo Nos ha baiteado Nos ganó la prioridad Me voy por la carga de fuego Para subirme el ataque Lo único malo es que un incinerar no fue suficiente Y el Rapidash siendo demasiado spammer Consigue llegar no al megacuernos sino a la fuerza equina Y los sueños se terminan Los sueños se derrumban Con el Victini tampoco fue imposible farmearlo Le quedaba escudo, le quedaba otro Pokémon en el backline Sacamos una derrota Siguiente combate Victini contra Malamar El Victini por más que le duela el juego sucio Es capaz de sobrevivir muy a las justitas Un movimiento del calamar Que aquí parecidamente va a estar lanzando el juego sucio Verán lo tocado que nos deja Entra con Chimeco Nos damos cuenta Me dispongo a lanzar el Super Calor Y el Chimeco El Chimeco que le temblaron Y vierte el escudo Lo encerramos entre comillas con la Jirafa Siendo de cambio probablemente tenga Bola de Energía Los de Elite Por lo general llevan choque psíquico Bola Sombra Termina siendo Bola de Energía Aquí me doy cuenta que fue complicado farmearlo Termino descargando un Psicocolvillo No sin antes dejar a la Jirafa muy farmeada Quizá hubiera apretado a Brecaminos Para subirme el ataque de una vena Total, esa es otra historia Entra con Rapidash Galar Abre Caminos Creyó que sería Baiteo O quizá sabía que su Rapidash Era capaz de sobrevivir un movimiento de la Jirafa Golpe de cuerpo No nos podía farmear Y entra el Larmarok Para sacar un Incinerar de Agrappa Llevar cierta ventaja contra el Malamar Que es un Pokémon muy spammer Ya con 5 Cortes Ya con 5 Onda Hay que tener cuidado El juego sucio Aquí el juego que no reaccionó No sé qué chucha sucio Dios, no sé qué chuchas pasó Pero ya salimos con un par de carguitas de fuego La primera la escuda El Malamar La segunda Ya no hay forma Ya no hay manera Entra de lleno Y el Larmarok Nos da una muy buena victoria Siguiente combate Victini contra Claydol Alineación ABA De fuego que estamos llevando Si sale Claydol Delete Pues es quedarse con el Victini No hay de otra Juraría que el Claydol Me iba a farmear Y siempre no Termina lanzando unas arenas cachondas No nos baja el ataque Cargamos y cargamos Lanzamos la B de fuego El Claydol no cubrió la primera O creo que sí me bajó el ataque Por lo que le saqué O ya no Ya ni me fijé Gente que quieren que les diga Que quieren que les cuente Super calor Más B de fuego Borramos Borramos al Claydol Lo único malo La desventaja de los escudos Aquí entramos con la jirafa A ciegas Para enfrentar A su propio Victini Que en un abrir y cerrar de ojos Llega No a la B de fuego Al super calor Se fue sobres Por el movimiento más poderoso Cambia a Malamar No escuda El abrecaminos Con la intuición De que sería psicocolmillo Quien sabe El Malamar Nos tiene que Nos tiene que aventar Y está muy complicado ¿No? Por el hecho Que tiene dos escudos Arriba Voy a tener Alarmarog Y lamentablemente No lo pude bajar Gente de dos Incinerar Que hubiera sido Lo ideal Si bien Me salió el cambiazo Lo que yo ocupaba Lo que necesitaba Era que mi Victini Siguiera vivito Y coleando Hablando del Raider Roman Aquí regresa su Victini Me voy por la carga de fuego Para subirme el ataque Va a ser imposible Imposible El incinerar Por más que le pegue a Victini Digo Este ya tiene vía libre De reventarnos Con un super calor Ni siquiera la B de fuego Era asegurar Hizo lo correcto Siguiente match Victini Contra Rapidash Galar Hay que tener Solo un poquito De cuidado Con la fuerza Equina Porque ya nos demostró Un rival Con anterioridad Que si lo andan llevando De mientras El Rapidash Me permite Lanzar primero La B de fuego Aquí nos gana La prioridad Y me la voy a jugar Quien no arriesga No gana Al que será Golpe de cuerpo Con la defensa bajada Duele una barbaridad Lo podemos soportar Segundo cargueado Segundo escudo Del Rapidash Entramos de una vena Con el Arbarug Para empezar a farbear Empezar a generar Energía Y que mejor Que cubriendo el Mega Cuernos Solo quedando Encerrado con Claydol Y su nuevo básico De incinerar Es el típico Bukio Todavía no lo ha arreglado Hasta la fecha Ni Antic Increíble Y más allá De la GBL Que si es muy molesto Yo lo sé Este fin de semana Si recuerdo bien Hay un regional ¿Saben? Es un regional Importante Y Dios Arreglarán Oh no El tema De los básicos Al principio Muy padre Muy bonito Ciertos Pokémon Se ven chulos Lo hemos visto En Master Rhyperior Mewtwo Bla bla Pero gente No deja de ser Como que molesto No Yo no sé Que opinan ustedes Igual Y es válido Es válido Que a ustedes Les valga Mauser Vaya Pero si está Ni Antic No sé No sé El Malamar Sobrevive El Abre Caminos Entra con Rapidash Galar Que ya tenía el golpe de cuerpo ¿En qué momento sacó la energía? No lo sé gente No hay mucho que yo pueda hacer Victini Pues imposible Bajarnos con puro ataque rápido Al Rapidash Galar Cedemos la victoria Vamos con el siguiente combate Último del primer set De nueva cuenta Teniendo a Rapidash Galar En el frente Cinco básicos A lo mucho Sería Carga Salvaje Que termina siendo Nos duele No nos debilita Entra Claydol Nos damos cuenta Super calor Que pega mucho más Que la B de fuego Ha conectado Entramos con la jirafa Lo único malo Al Claydol No lo puede farrear O bueno Quizás sí Porque aquí el Claydol Hizo otro bofetón Pero había llegado En teoría A la serie de las cachondas Y yo no quería ceder Mi escudo Terminé rematándolo Del psicocolmillo Metió al Rapidash Galar Golpe de cuerpo Dos escudos Del Armarug Dos incinerar No hay El Rapidash El Rapidash Con ese viento Férico Dios bendito mi vida Dios bendito mi corazón Tocará enfrentar Al Malamar Que tiene dos escudos Arriba Yo solamente tengo Uno Carga de fuego Lo único bueno Lo único bueno Es que no puede cubrir Nuestro básico Que es con lo que Le estamos pegando Con lo que Le estamos quitando vida Se va la última defensa Que nos quedaba Utilizándola para el juego Sucio del Malamar Que de algo Sirva llevar choque psíquico Que si lo resiste triple Va a tener que cubrir Es el movimiento Que menos energía Requiere del Armarug Y me teblaron Gente Ya sea llegar a la carga De fuego Que no me saliera El cambiazo El choque psíquico Y bueno Lo sobrevivió Pero ya con el Victini Lo rematamos De un básico Sacamos un set Negativo Dos a tres Vamos con el positivo Que igual no es gran cosa Es un tres a dos Pero el punto Era ver O sea La rareza de Armarug Valía la pena De llevar En la copa psíquica Porque más allá Era el que estoy utilizando Pues nunca me tocó Enfrentarlo Y diría que Bueno Teniendo a Victini Y con el meta actual Sobre todo No le convenía mucho Eso no quita Que Armarug Sea un chulo Pokémon O sea Que tenga Muy buen Moob set Y el diseño Pues que les digo Lo están viendo Ahí el Chimeco Que sobrevive Un cargado del Victini Entro con el Rapidash El rival Que responde Con Slowbro Y serán dos escudos Ah no Si terminé cubriendo Que bueno Ay Dios mío Me temblaron por ahí Un poquillo Cubrimos el giro Bill Me voy por ese colbillo Que no lo cargó a propósito Para no quitarle tanta vida No esperaba Que el Slowking O si No El Slowbro Dispense Cubriese Yo quería farmearlo Con el Armarug Si me lo voy a llevar Farmeadito Aquí escudando Por última ocasión Saliendo por una carga de fuego Con un choque psíquico Estando un básico de otro Responde con Malamar Sabemos que el Chimeco Por muy tocado que esté Sigue vivito Y coleando Y overtapeo Overtapeo Cuando puedo apretar La carga de fuego Ay nos hacen El cambiazo A Chimeco Horrible Fatal Todo Arreglamos Arreglamos el error Haciendo un cambiazo Para ponerle mostacho Sacrificando a la jirafa Echándole la manita Al Armarug Para que rematara Al Malamar Con el incinerar Siguiente partida Slowbro Galar Contra Victini A menos de que sea A menos de que sea Escaldar Un Jiroville Un Surf No bajan al Victini Termina siendo Jiroville Sobrevivimos Y podemos llegar A 2B de fuego A estas alturas Ese Slowbro Debería tener también Otro Jiroville Nos escuda Una ocasión La segunda No recuerdo Del todo Y eso que lo fue El día de ayer Volvió a cubrir Teniendo dos escudos De ventaja Los voy a dar Gente Los voy a dar Con el Armarug A cambio De llevarme 20.000 de energía Cubrimos el primer Jiroville Tras unos básicos Llega otro Nos regaló Una calcinación O creo que hasta dos Ni recuerdo bien Es un Chimeco Me guardo al Armarug Voy a meter A la jirafa Aviente lo que aviente Lo que me importaba Era hacerle daños A básicos Dejarlo a rango De la carga de fuego Por si lo despachaba Con la bola de energía Siempre no Termino siendo Termino siendo Bola sombra No me lo pude farmear Tengo que aventar El Psicocolmillo Ya bajándome Al Chimeco El Slowbro Sigue por ahí ¿Cuál será El último Poké que le queda? Un Malamar Que sorpresa Sé que la mayoría Ya están hartos De ver a Malamar A Claydol En todos los teams Pero así es el meta De la copa psíquica Que las últimas veces Que la hemos tenido Creo que es el que más Me ha gustado El que más me ha agradado Ahí déjenme saber Ustedes su opinión En la sección De los comentarios Porque tuvimos Muchas cosas nuevas ¿No? Que el Slowbro Que el buff Del propio Claydol Que los usuarios De impresionar La Jirafa El Oranguru Para cazar Esas vainas El que quedó Un poquito olvidado Bueno El Big Tiny Que estamos usando Bronson Gente Que ya nadie 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 Estaba utilizando A la campana Y se están yendo Otras vainas Por ahí Bueno El Malamar Con su nuevo básico De Ziconda Que de por si antes Era meta del meta Llegó Ziconda Lo mejoraron Y pum Vale papito Pues difícil sacarlo El Malamar Que se lleva La ventaja del cambio Yo la ventaja De los escudos Metemos Alarmaroon Cubrimos el juego Sucio del Malamar Estoy a un básico De llegar a otro Pero Malamar Ah no Pensaba que iba a llegar Interesante Carga de fuego Para borrarlo Para subirnos el ataque Esperanzados En que no haya Un Claydol En el Backline Se la anda pensando Es un Rapidash Galar Que vaya Le estamos quitando Muchísimo Demasiado Tiene sentido Por el ataque Subido Segunda carga De fuego Último escudo Del Rapidash Tendría que ser Golpe de cuerpo Que el Larmarux Obrevive Aguanta Como un campeón Y uff Lo hubiera dado Por meter más básicos Es más Hasta me la voy a jugar Quien no arriesga No gana Y arriesgué Perdí Es Claydol Gente Ni siquiera Pude lanzar Mi carga De fuego Me remató De los Bofetón Lodo Con el Girafarig Si puedo sobrevivir Unas arenas Cachondas Lo que no puedo hacer Es llegar Al abrecaminos Justo Justo Cuando lo tenía Ya me bajó Con eso Bofetón Siguiente combate Victini Chimeco Sabemos Que por más que pegue Impresionar El Victini Sobrevive Siempre y cuando No me baje La defensa Luego Luego Cambian a Claydol Se guardan a Victini Me guardan a Victini A Chimeco Perdonen Supercalón Así lo recibimos Y hasta me quedo Gente para presionar A Claydol A ver si escuda Y si no Tenemos a Chimeco Donde queremos El Victini Pues ya Pasó a mejor vida Voy a entrar con Armaro Que en mi cabecita Era una idea Pues curiosa Decir Ok Pues a cambio de un escudo Me bajo Al hard counter Del Armaro No solo fue a cambio De un escudo Fue a cambio De toda la vida Casi Casi Regresa Chimeco Carga de fuego Adiós último escudo Que te vaya bien querido Entro con la jirafa Es un malamar Chimeco que escapa Corre Al malamar Lo recibimos Con el abrecaminos Y necesito salir Con otro abrecaminos En mano O sea Este que ha aventado No debí cargarlo Gente No debí hacerlo Porque van a faltar Básicos Me van a hacer Mucha falta Si Llegué al psicocolmillo Aquí empatándole La prioridad Al Chimeco Desapareciera A menos que le haya denegado Un básico Tenía Tenía que irme Por el abrecaminos Ni siquiera fue prioridad Le denegué El básico Ay dios Tenía la oportunidad De algún cambiazo Choquecíco No nos baja Nosotros mucho menos Con el placaje Peor tardito Con el incinerar Que es de 5 turnos O algo así El básico El básico más lento De todo el mundo Del PvP Y bueno Chimeco Nos remató Gente Esto creo que es el último combate Que tenemos Victini contra el Marciano Pokémon que no nos había salido Que también te aprende a impresionar Y de los usuarios De impresionar Al que menos queremos ver Es precisamente Al pinche Marciano No tanto por la avalancha Por el pulso oscuro Que le puede pegar Súper eficaz A todo el equipo Y hablo específicamente De Girafaring Que en teoría Es el counter De los counters De los impresionar Aunque aquí al Beijing No lo han cubierto Nos guardamos al Victini Entro con la jirafa Lo ideal hubiese sido Dejar petatear al Victini Para encerrar a la jirafa Con el Armor Que vemos O sea el Rapidash Con la ventaja de energía Que llevaba Se fue directo Al Mega Cuerno Le quise apostar A que sería golpe de cuerpo No lo termina haciendo Con el Armor Voy a tener que cubrir No hay de otra E intentar farmear Al Rapidash Ver si hay Suerte Carga salvaje Mega Cuerno La primera vez Que me encuentro Un Rapidash Galar Que no anda llevando Golpe de cuerpo Es un Chimeco Carguita de fuego Nos dio el escudo Y ya con ello Una oportunidad De poder solventar La situación Segunda carga de fuego Este Chimeco Sobrevive Pero ya al incinerar Chulada Muy cerrado Muy apretado Bendita Suerte Otro set Ah no Único set positivo Porque pusimos el negativo Tres a dos Cinco victorias Cinco derrotas Perfectamente equilibrado Todo Viene el rendimiento Del Pokémon Más raro De la Copa Psíquica Pero bueno entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima